Muy bien Pero ahora no vamos atrás A ver ¿Se van a enajar? Sí Dante la tapa Remember to put your mask on Está bien Vamos a brindar lo que viene Vení, vení Vení en el mar Mie ndra en la montaña La luna lo baña rumbo a aquel lugar Donde suenan los tambores Sacan los temores Fuera Cantan viejas melodías Todo se ilumina y vuelve a comenzar Donde la voz no se esconde El tiempo se rompe y llegan Llegan, llegan Ya no hay distancia entre vos y yo Se desataron las manos La ley primera nos enseñó Que unidos sean los hermanos Ya no hay distancia entre vos y yo Llego cantando la libertad No hay solamente un camino No hay una sola verdad Música Vamos a conectar con el trabajo, con el espíritu del abuelo y vamos a rezar. Entonces vamos a llevar todo al cielo. Vamos a conectar con el trabajo, con el espíritu del abuelo y vamos a rezar. La libertad, no hay una sola verdad. La, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!